De lado Santana, saca un fly a Lomar, la pelota está en el infil, abre los vasos Avilés, el inicialista y la captura, termina el juego, victoria para Granma, 5 carreras por 4 se tiran... Un saludo a todos los aficionados del béisbol, emocionados todavía ante la victoria que obtuvimos aquí frente a Industriales, decirles que no va a ser fácil porque todavía es un equipo que lucha y son 4 victorias, hasta la cuarta nada está ganado, y nada, felicitar a Iván Prieto, a Julián Milán, a Carlos Benítez, a Carlos Santana, que fue un buen juego para ellos y nada, seguiremos luchando por la victoria, Lama Campeón. Un juego que muchos lo daban por perdido ya porque estábamos debajo ya a dos aos, a un aos de la victoria de Industriales, pero bueno, supimos sacar las garras de Alhazán como la tenemos siempre y pudieron salir los batazos a la hora buena de Prieto y de Julián Milán para empujar las carreras que nos hacían falta para irnos arriba y nada, simplemente vamos a salir como siempre salimos a buscar la victoria y que salga la cuarta para ya irnos para Granma y que el público nos reciba ya con mucho entusiasmo y estar esperando nuestro otro rival para la otra semifinal. Y se fueron encima en el marcador en el noveno inning para poner la serie 3-0 favorable a los vigentes monarcas de la pelota en nuestro país.